¡A 10 pesos los juguettes! Llego, llego, llego. Tenemos que ir ahora a volteo. La maraca de tu tía, tenemos que quitar a dinosaurios, andalos, titanes. ¡A buen rime de pingo! ¡Oh, velo en una juguetería, ya! Yo voy para allá. ¿A cómo te vende los juguetes? ¡Oh, mi hijito! ¿A 10 pesos los juguetes? ¡Hey! ¿Si yo tengo 5 pesos, qué tomara? Oh, medio juguete. No, está bien, yo no quiero nada, yo le voy a buscar a un agente que sí quiera comprar. ¡A 10 pesos los juguetes! ¡A 10 pesos los juguetes!! Y si no tienes dinero, no te lleva nada, que buen negocio el que tengo yo Diablo, Magilio no está aquí Diablo, ¿dónde está Magilio? Ah, ya, yo sé Este Magilio nunca aparece Míralo allá Magilio, hay una juguetería allí, allí, bacalísimo ¿Quieres allá, amiguito? Sí, Magilio, vamos para allá Pues está bien, vamos Voy a comprar el juguete Amiguito, espérame Dale rápido, Magilio Jefe, ahí le traigo el que le voy a comprar Pero, ¿y quién viene ahí? ¿Eh? Él llega Pero, Magilio, ¿dónde está tu agua? Amiguito, yo estaba corriendo por allá Y cuando yo me la cuiré, se hiciste así y no te vimos Cruce para acá para que compres Pues está bien, amiguito Voy a comprar el juguete Mira, Magilio, ahí te lo venden ¿Y qué es que venden esto? Oh, Magilio, juguetería allí Y ahora, amiguito Era verdad que son adiós Pero claro, Magilio, tú no estás viendo el letrero Amiguito, ¿cuál cojones tú dices? Oh, Magilio, que tú quieras, ¿por qué eres tú que lo vas a pagar? Explícame, ¿cuál de estos dices que te va a llevar? Oh, yo quiero Este, 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 este Y no me pregunto, ¿pero yo voy a ir a este también? No, pero claro 70 pesitos le hacen eso ¿A usted no le explica lo mejor? Paga, Magilio, acá nos vamos ¡Dale, coja la revuelta! ¡Vuelva pronto! Espérense, Magilio, que a mí me están esperando Adiós ¿Está bien, amiguito? ¡Yo voy a ver! ¿Qué ha pasado, amiguito? Magilio, ese juguete es un mío que me lo robó ¿Por qué esto se lo compré yo? ¡енным! ¡Jefe! ¿Quedó como planeamos el plan? Esto es para acá, adelante para el frío ¡S chauffe, ésta, es de uno, vamos a viajar, harus a viajar, a viajar, a viajar ¡Spromos a viajar, 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 a viajar Kranzo Gracias por ver el video.